Evitar, recordar, vivir para atrás Intentar encontrar magia una vez más ¿Cómo hacer si es tan viejo todo? ¿Cómo ver si ya lo puedes ver? Entender mi disfraz, nada que ocultar Y una gota en el mar, y hoy soy algo más Soy un sol que derrite todo Soy un Dios, este que castiga cuando erras Pese a vivir la tierra estaba blanda Le di forma yo mis manos y con una forma de ser Una forma de actuar Hay mucho por hacer No hay tiempo para hablar Ya lo ves, es tan viejo todo No encontrarás nada que te pueda sostener No creo que lo quieras ver No creo que lo quieras probar No creo que lo puedas amar Hacer de todo lo absurdo de esta vida La belleza, la belleza, la balanza, pudo más Hacer de todo lo absurdo de esta vida Y ahora elijo no ser más El Dios que hostiga Hacer de todo lo absurdo de esta vida Y mi abrigazo es ese puerto en donde andras No creo que lo quieras ver No creo que lo quieras probar No creo que lo puedas amar Hacer de todo lo absurdo de esta vida No creo que lo quieras ver No creo que lo quieras probar No creo que lo puedas amar Hacer de todo lo absurdo de esta vida No creo que lo puedas amar